Rodri, ¿viste cómo es acá en Sayurita? Una de las cosas que más me gusta y me llama la atención son los carritos de golf. Sí, todo el mundo lo hace aquí. Es la forma más fácil de poderse mover aquí porque las calles son muy angostas. Como por ejemplo ahora. Claro, ahora tenemos que frenar porque va a pasar una... hay muchas 4.4. Hola, bienvenidos al primer capítulo de True Value. Mi nombre es Julieta Cuadrado, soy argentina, soy cocinera y estoy en la Ribera Nazarita hace 5 años. Hoy por hoy con mi compañero que se va a presentar. Hola, yo soy Rodrigo Dragonetti, soy chef y bienvenidos al primer episodio de True Value. Hoy vamos a ir a recorrer tres lugares. Vamos a estar degustando tacos de pecado. El fish taco. El famoso fish taco. Acá en Sayulita, estamos en Sayulita Inside. A ver de qué se trata la aventura de hoy. ¿Cómo ves? Sí, y aparte que van a ser diferentes precios. El primero va a costar $25 pesos. El segundo $40 pesos. Y el tercero $295 pesos. Vamos a ver qué tal. Puede ser que no por caro es más bueno. Vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Qué tal señora? Bueno, lo principal es que queremos probar un taco de pescado. Nos han recomendado el fish taco. ¿Cómo lo elabora? ¿Cómo es? Va capeado con harina. Y ya encima lleva ensalada, salsa mexicana y el aderezo y la salsa que ustedes gusten. Cebollita con habanero o salsa de aceite. Qué rico. Y también nos puede enseñar una tostada de ceviche. Claro que sí. Ceviche de pescado. Tengo ceviche de camarón y ceviche de aguachiles solamente ahorita. Ujule, todo suena muy bien. Les puedo servir una de cada una si gustan. La que usted nos diga que es la... Disculpe, ¿qué pescado utiliza para los tacos? El pescado dorado. El dorado, sí. El Magi Magi. Sí. Se llama el taco dorado el Magi Magi. El Magi Magi es un pescado de la región. O a veces le pueden llamar toro también. Está muy rico y es el que más se usa para este tipo de comida. Bueno, mira, yo que soy argentina Rodri, te quiero preguntar. Porque esto es comida en la calle mexicana. Y bueno, las cosas características se pueden ver en la manera de servir, la bolsita y las salsas que son típicas de los puestos de la calle aquí en México. Ahora, de lo que vamos a comer prefiero que hables tú que eres mexicano. Bueno, es muy típico aquí en Sayulita los tacos y las tostadas callejeras, ¿no? Principalmente es el pescado porque estamos en la playa y es lo que gusta, lo que se antoja con el calor. Y mira nada más, vamos a empezar con esta tostada. Bueno, ya que estamos acá con tanta salsa, que eso también acá en México, en ningún lugar del mundo te ponen tanta salsa en la mesa. Y bueno, es muy bueno. Lo que sí, me gustaría que me cuentes qué salsas me hables más o menos de cada una. Esta es la huichole de ser de por aquí. Es de la región. Y qué le pondrías al ceviche, al taco de pescado y a esto. Bueno, Rodri, decime una cosa. Salsa huichole. Eso es lo más típico para los mariscos porque no es tan picante. Está más o menos balanceado el picor. Pero yo digo que primero probemos sin nada de salsa, sin nada. Y luego vemos qué le podemos agregar. Dale, ahí tú me dices cuál le agregarías a cada una y me hablas un poquito de cada salsa. Claro sí, huevo. Este tiene que ser con la mano. Esta es la parte mexicana que más me gusta. Que se trata de enchastrarse, que la comida se caiga, que te vas al plato, regresas del plato. Yo digo que el sabor está perfecto, pero sí le tenemos que poner un poquito más de picante. Bueno, como yo con el picante no soy muy amiga y lo voy a probar. Tengo que probarlo así. Voy a probarlo así. Esta es la mejor parte. La pruebo neutra. Esto es fácilmente. Se echó horrible. Camarón, ensalada mexicana. ¿Cuánto? El limón. ¿25? El limón. Están presentes. Riquísimo. Riquísimo. Ahora, por favor, un poco de salsa de habanero. Para que amarre como buen mexicano. Unas gotas nada más porque... El habanero es bien picante. Bien, bien. Es el chile más picante de México. El taco se puede comer de noche también porque va frito, va caliente y bueno. Por lo general el taco de pescado, este por lo que veo está frito y en una tempura. Va frito. Va en una tempura que se hace con harina y va directo al aceite. Se le pone una ensalada. Puedes ver que tiene jitomate, cebolla, lechuga y el aderezo de chipotle que se ve increíble. Que ahorita lo vamos a probar. Un poco de zanahoria también tiene por lo que estoy viendo. Bien. Se me está haciendo la boca y el fish. Ahora sí que el pescado frito. Esto es... Tenemos que ver cómo queda de adentro. Ajá, y ahí. Un pescado blanco. Y ahí con la tortilla. Así es que por... Perdón, pero... Ahí va. Qué rico. Es muy importante ponerle limón al taco. Tenemos un limoncito por ahí. Este es el agua de Jamaica. Que me está calmando un poquito el chile. Muy buena también. Muy mexicana. Muy natalita en el agua de Jamaica. Por favor, házmelo a su madre. Se arma... Ay, este es el honor más grande. Porque se mezclan todos los sabores y a ver si están en armonía. Mmm. Muy... Muy rico. También lo quiero probar. Muy. Ajá. Muy rico, Gaby. Gracias. Gracias. Sí. Y le agregarías algo. De esta manera. Esta roja. Yo lo sé porque soy mexicana. Dale. Dale. Yo me atrevo. Total, con el agüita de Jamaica se me pasa. ¡Mmm! Sí. Wow. Y bueno. Tiene colores. Savor. Sí, sí. Textura. Lo crocante por fuera y lo suave por dentro. Es lo que hace... Muy bien. Rodriza, es que ahí le pregunté a Gaby el precio. ¿Cuánto es? Del taco que nos interesa. 25 pesos. 25 pesos. Es como un dólar. Está súper barato. Un dólar, un dólar. Eso es lo chido de Sayulita. Que tú puedes encontrar comida desde muy barata hasta muy cara y riquísimo. Y abundante. Con un taco, yo estoy bien. Con el sabor de casa. Y el sabor. Lo de Gaby que es muy importante es... Hecho a mano. Sí. Con amor. Te propongo. Comimos un taco de pescado riquísimo, un fish taco. Y a la cuenta de tres, tú me vas a decir qué es lo que no le puede faltar a un taco de pescado. Ok. Lo que más te gusta, ¿sí? Muy bien. Y yo también, ¿eh? Tres, dos, uno... El limón. Bueno, las dos cosas fundamentales. Ya, eso está increíble. Estamos para más. Sí. Las salsas de los puestos callejeros son salsas estanesas comerciales, pero las de la cebolla... Y en otros puestos callejeros que he tenido oportunidad de ir, también le ponen mucho, mucho amor a las salsas. Vamos al siguiente, a ver qué tal. Aquí podemos encontrar una gran variedad de pescado, porque aquí la pesca es... Es de lo que se sostiene la gente, de la pesca, un poco de agricultura, pero aquí en la playa tenemos que probar el pescado, ¿no? Sí, en Sallulita hay un montón, un montón de marisquerías, de puestos de... Bueno, en casi todos los menús hay pescado, porque es un lugar pesquero. Está en la playa, siempre al final están los barquitos, eso pasa también en Sallulita. Ya están las lanchas que salen a pescar, salen en una hora temprano a la mañana y por la tarde, ya cuando cae el sol, regresan los pescadores acá mismo. Puedes caminar menos de un kilómetro y llegas ahí a la zona donde llega el pescado fresco, fresco, que abastece al pueblo y en cada playa de la ribera se come pescado fresco recién llegado. Sí, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Es como comer un buen pescado fresco. Por eso tanto ceviche, porque es tan fresco el pescado que lo comemos crudo. Sí, la gente viene aquí a comer mariscos porque son muy ricos, la verdad, en muchos lugares se lo preparan muy ricos. Y bueno, ya casi vamos a llegar a la siguiente palada. Vamos a un restaurante que está en la playa, frente al mar. De acá estoy viendo un barquito pesquero. Míralo, ¿eh? Estacionamos donde queremos porque es un carrito de golf. Vamos a ver qué nos espera. Bueno, como podemos ver aquí ya no es el típico lugar callejero. Este ya es un restaurante más en forma. Ya tenemos aquí la parrilla, tenemos mesa de trabajo, más lugar donde trabajar. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Hay mesitas en la calle y la calle es peatonal. No pasan cargos. Exacto. Solo de golf. Y bueno, y es una parte peatonal maravillosa. Después vemos si la cámara la toma. Oye, ¿y qué pescado usas para tu taco fish? Usamos el dorado. El dorado, que es típico de aquí. Sí, es típico regional de aquí. ¿Y te lo traen diario fresco? Diario fresco de día. Qué delicia. ¿Y cómo lo preparas? ¿Cuál es la preparación? La preparación es, se sazonan, se meter pescado, se sazonan. Ya depende de si, como lo adquiere, el que guste a la plancha, el capeado. Es el más... Es al gusto de la... ¿De quién? Claro. Y es el que más te piden? Es el que más te piden. Es el taco del pescado. El capeado. ¿Qué ni capeado, perdón? El capeado. El capeado es traer lo que es esta de arena, con sus especies, y hace bien un aceite. Y después se fría. Ah, es lo que le decíamos, la tempura, ¿no? El capeado. El capeado. Bien. Bueno, Rodri. Ya nos trajeron la comida, un color, color, abundancia, abundante plato, colorido. Es muy diferente, este ya trae aguacate, como podemos ver tiene lechuga, lechuga romana, es diferente la ya, ya como usaron lechuga orejona Y esta es lechuga romana, igual quitomate, cebolla, luce bien Bueno, también tenemos el limón que dije que era lo más importante para mí, pero ahora tenemos este limón, Rodríguez, más grande, es diferente Este es el limón persa, este limón no tiene semillas, tiene más jugo y es un poco, ligeramente más dulce, no es tan ácido como el común que es el colima El chiquito, exacto, aquí en México usamos dos tipos de limones, el colima que es el chiquito con semilla y el persa que es el chiquito Ya está Y este combina más para los fish tacos Para el fish taco preferimos entonces el limón persa Así es Bueno, a ver, yo te sigo Vamos con el limón Por lo que veo, usted tiene un aderezo que parece ser, voy a hacer algo Es mayonesa con catsup, es un aderezo muy típico aquí en México ¿Te echo limón? No, yo Ay, que en la cama hay, que el limón alojo con el resa Bueno, entonces, Rodríguez, le pusimos limón Ponemos limón y, por supuesto, las salsas, no pueden faltar ¿Cuál le van a poner? Híjole, pues todas se ven muy bien Este es Masha Este es más como un tipo de salsas negras Ahora vamos a probar un poco ¿Tengo que tenerlo? Por favor Este es como salsa de soya picante Es más saladita, está muy rica Y tiene más cosas para poner, pero también tiene mucho que ver, yo creo, estamos cerca de la playa Y así, pues obviamente Sí, además también el lugar, también está en la calle, pero ya es diferente, hay mesas separadas Tiene más forma de resta Sí, a mí pareció increíble también Tiene muy buen sabor y me gustó el concepto de verlo con tortilla de harina Porque eso no lo ves aquí, casi O sea, yo no voy a probar taco fusion con tortilla de harina Me gustó Bueno, yo voy a probar el taco así solo con la valentina Porque quiero probar la textura y así neutro Y luego me voy a atrever a otras salsas Yo primero, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Sabes qué me estoy dando cuenta? Muy, muy Me estoy dando cuenta que eso es diferente para empezar por la tortilla La tortilla aquí te la sirven con tortilla de harina Es una tortilla de harina, diferente, ya te la sirven con tortilla de maíz Y sabe diferente la tortilla, ahí me di cuenta A ver, ahora quiero yo Te quería aclarar mientras pruebas Que la tortilla, eso lo aprendí este poco La tortilla de harina, que sería de harina de trigo Se cocina y luego se hace En cambio la de maíz, a ver si me equivoco, si me corrigues Ya viene cocida Solo se calienta Todo eso es el mismo proceso Nada más que la de maíz es Obviamente otro tipo de harina Pero eso ya venden la masa de hecho en la tortilla Para que te quites de problemas A diferencia de la de harina Que la puedes hacer en casa Con harina de trigo y Manteca de cerdo y bueno, otros procesos que ya Esa es otra historia Pero de verdad, si son diferentes Los sabores, la textura de la tortilla De maíz y de la tortilla de harina de trigo Claro Muy diferente A mí me gustaría probar la tortilla de salsita Y algo que me gustó mucho del otro lugar fue la de eso De chipotle Creo que se le puede dar un... Yo le voy a agregar unas de estas verduritas Y la salsa de soya picante Que me dijo Rodri que la pruebe Increíble esta salsa Y después tal vez Esta es la salsa Se llama salsa... Malla Malla Hot Significa que es caliente Y la malla para el último Por si me pita mucho Ahí voy Se sigue repitiendo El enchastre Sí Sí Bicó Un poco menos crocante Pero Es muy bueno también Es menos crocante que el anterior Sí El... El... El tempura El tempura Pero sí está muy Muy bueno Y las verduritas con salsa de soja también Y una pregunta Rodri ¿Se puede cortar el taco Comer con tenedor? La verdad no No Sería un... Como la empanada en Argentina Sería un insulto Entonces... El taco se come con las manos Entonces por eso vamos Aunque se manche Aunque se manche De eso se trata Esto es rico Mmm Mmm Gracias Estoy aprendiendo y disfrutando Enjoy En Sayulita Te preguntaba recién Sobre el ceviche ¿A qué hora comerías un ceviche? Un aguachiles Ahora Lo que he visto en México Que el taco se come A cualquier hora En cualquier momento En cualquier lugar Así es Como en la cultura del taco en México Que en México igual taco Lo que pasa es que tenemos Muchos tipos de tacos Tenemos para la mañana Desde tacos de carnitas Tacos de canastas Los tacos de canastas Son unos tacos muy chiquitos Que van doblados En una canasta Y al vapor ¿Hay aquí esas bolitas? Había antes Ya no he visto el chico Pero en San Pancho Hay unos muy buenos Tacos de canastas Eso no lo encuentras en la noche Ese es muy de la mañana Está haciendo un montón de calor Ya llegan los calores En este momento ¿Sabes qué? Empiezan las temporadas de lluvia Entonces ¿Qué pasa? A la noche O sea durante el día Se forman las nubes Anoche llueve Esto pasó durante tres meses Llueve, llueve, llueve Una humedad Bueno vamos al otro lugar Ahora Estamos un poco cerca ¿A dónde vamos? ¿Cómo se llama el lugar? Un lugar que se llama Sí señor Sí señor Allá vamos Sí señor A ver qué tal Tiene buena fama Qué saludito Hacemos los putes Ahí están todos los barquitos Rodri, mirá ¿Ves? Qué rico Están todos acá Y ahí bajan Todas estas zonas pescan Y de acá salió el pescado Que nos comimos re bien Seguramente sí ¿Qué tal? Rodrigo Buenas tardes Mi nombre es Julieta Carlos, bienvenido Venimos a probar Ese taco de pescado A ver qué tal Perfecto Nos han hablado muy bien Del taco de pescado Sí señor Así que venimos a disfrutarlo Excelente Gracias Gracias Esperemos que les guste Muchas gracias Muchas gracias Hola chef Hola Venimos a probar El taco de pescado Y queremos saber Para empezar ¿Qué tipo de pescado Al que usas? El que manejo aquí Es dorado Tengo robalo De cualquiera De los dos que gusten Ok Son de la región Sí Son de la región De aquí Eso lo tenemos De Mazatlán Y el robalo Y el dorado Es de aquí Nacidad ¿Y el robalo También sale muy bueno ¿Cuál es el robalo con gish taco? Salen bueno Al grill o tempura Salen bueno Salen bueno El robalo con gish taco Lo hacen al grill O tempura Sí Cualquiera El robador Y el Magi magi Es dorado Sí Y como lo preparan Para el taco Lo cafeamos Lo marinamos Sal, pimienta, limón Un poquito de ajo Se pasa por harina Y luego por la tempura Se fría Se cafea bien Y luego se le monta una guarnición Que lleva Col blanca Col morada Zanahoria Cilantro Sus terces de limones Apoqueamos con sus salsas Que es salsadilla La de chipotle Aderezo Y guacamole Qué rico Ay, se oye bien Sí No se oye Están bien Me imagino que sí Pues vamos a Pasar para allá Para probar esta chipotle Ok, adelante Con gusto Muchas gracias Gracias Muchas gracias Esta es una de las cosas Que vale la pena aquí Empezar Eso es una porción Que es un orden de Tacos Delgado Y Llegó Pues vamos a ver Este es ya algo más elaborado Este es más gourmet Ya no es el típico Taco callejero Y bueno Ahorita está de moda Servir los tacos Con un poco más de decoración Y darle un poquito más de Gourmet Digámoslo así Algo realmente diferente A lo que vimos recién Claro Servido de otro modo Bueno La presentación es increíble Increíble Esto no puedo dejar de mostrar La salserita Es una cosa que me muero de amor Qué rinico Un acero inocidable Vamos a ver A ver Estoy viendo que es de tortilla de maíz Te pregunto una cosa Rodri A ver Siendo el taco Algo tan popular en México Y tan 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 popular Y que se come en la calle Como vimos Hay taquerías por todos lados De todos los tipos De todas las formas Y el Bueno Saco de pescado ¿Qué llevaría alguien A un extranjero A un local O sea A ir a un restaurante De esta categoría Claro Pedir tacos Una orden de tacos Y pagar Porque Este Me parece que es un poquito más caro Un poco Sí Pues es porque Por ejemplo Hay gente que viene De Estados Unidos Extranjeros Más que nada Y les da miedo comer en la calle Piensan que al estar en la calle Es algo sucio Es algo Pero en realidad No En realidad Es como Lo que vimos Es muy higiene Es Vino nada más Que aquí le das un poquito más de estándar Al comerte Un taco De No sé cuánto cueste Pero Se ve un poquito caro Aparte la locación Y todo Pero bueno Por lo que dices Sería que los extranjeros Que vienen Y que tienen la posibilidad De comer en un lugar así Tienen la posibilidad De comer tacos Y de esta manera Gourmet Sí Que estén más seguros Sí Más seguros Que en realidad es lo mismo En la misma higiene Las salsas Lucen Muy bien Vamos a A ver qué tal Esta es una salsa Esta es una salsa De chile de árbol Con jitomate Tomate rojo Ajo Cebolla Huele Este es un poco picante Creo yo Por lo que huele Te puedes dar cuenta Cuando una salsa Está picante Por el olor También Cuando huele mucho a chile Es cuando Dices Ándale Agárrate Y si no me enseñaron Bueno A hacer esto Claro La gotita Esta es la pico de gallo La vieja y conocida Pico de gallo Es tomate Cilantro Cebolla Y limón Con los colores de México Claramente Y chilito Pero este no lo tiene No lo pusieron en chile Le hicieron para mí Así que ahí le ponemos Un poquito de la pico de gallo Infaltable En la cocina Le hicieron ¿Verdad? Claro Y el famoso aderezo Chipotle El famoso aderezo de chipotle Que no puede faltar Si te fijas En todos los que hemos ido Lo manejan En todos nos trajeron chipotle Así es Que es la mayonesa Con el chile chipotle ¿Verdad? El chile chipotle Que va triturado Un poco de ajo Y tanca-tacán Y bueno Obviamente El limón Puede faltar Un taco sin limón No es taco Un taco pescado sin limón Y bueno Dijo que era dorado ¿Verdad? Yo lo voy a probar Solito Dorada Magi-magi Hay que se vea bien Veo que tiene O cúrcuma O algo La tempura Porque es amarilla Puede ser A ver Es cúrcuma Entonces queda Con un color Más doradito Está crocante La tempura Y la tortilla Rodri es de De maíz De maíz Algo muy importante Que acabo de notar Ellos marinan El pescado Desde antes De antes De ponerle El tempura Lo marinan Lo tienen un ratito Ahí en ahí Entonces Eso le da un sabor Que le faltó Al penúltimo Que Pidimos Se le faltó Marinarlo Sí A lo mejor Eso antes de hacer La tempura Es bueno Ponerle sal O al Pimienta Y si no Dejarlo marinando Para cuando lo muerdas Luego se siente El sabor por dentro Del pescado Ahí va la parte Este es más chiquito Vamos a ver Si no nos enchastramos Tanto Ahí voy Está increíble Increíble Tiene mucho sabor El aderezo Está muy bueno No sabe nada picante La salsa roja Está increíble Lo que le da El saborcito picante Y me encantó El tempura Muy Muy rico A mí me gusta muchísimo Este taco Me gusta El repollo Este El col Morado No lo habíamos visto Nosotros Nosotros no Tenían lechuga Recuerdan Entonces el primero De Gaby Tenía Lechuga Orejona En segundo La señora Alfreda Tenía Lechuga Romana Lechuga Romana Y acá tenemos Col Y el limoncito Que aprendimos recién El persa El limón persa El limón persa Está increíble Está muy rico Muy rico También Algo muy importante Las tortillas De los otros tacos No son muy caseras Y esta tortilla Se ve que la hacen aquí Tiene diferente sabor Se nota Sí Sí Claramente Si la tortilla Se ha hecho aquí Sabe muy diferente Las tres tortillas Fueron diferentes Este está hecho aquí Las texturas La textura del pescado Me gusta La textura del tempura Me gusta Porque tiene un crocante Col Lo crocante del col Es muy rico Delicioso Es como que le explota Todos los sabores Hace que realce el limón Todos los sabores Y en todos los tacos Este realmente está Se siente bien Cada cosa está hecha Y se unifican Y hacen una armonía Muy rica Aparte es perfecto Porque un buen taco Con este paraíso Con esta vista Riquísimo A ojo de buen cubero ¿Cuánto le calculas Que vale ese taco? Bueno, claramente Debe salir Más que los anteriores Por una cuestión Del lugar De las preparaciones Bueno, sí Del personal De la vista De la presentación El tamaño De la porción Es bien grande Sí, claro Sí, son cuatro taquitos El primero Saría 25 Segundo 40 Y este Se me hace un A ver, tú lo sabes Un 200 Más de 200 290 290 290 pesos Salga Bueno Muy bien 295 Me aclaran De acá De la producción Me avisan por la cucaracha 295 Bueno, un precio Vale la pena Por el lugar Vale Vale la pena Claro El sabor, la verdad La tensión Maravillosa El cocinero La cocina impecable Chicos Gracias por todo Es muy buena Gracias por todo Gracias Muchísimas gracias 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 Buenas tardes Gracias Es un gusto Nos traes aquí con nosotros Cuando guste aquí Después le contamos El resultado Gracias Gracias Bueno Gracias a todos Por acompañarnos En este primer episodio De True Value Por Sayulita Insider Y bueno Los esperamos En el próximo capítulo Que va a ser Sobre Chilaquiles Y gracias por todo Nos vemos Bye chicos Gracias Gracias ¿Cómo mejorar tus redes sociales? Ponte en contacto conmigo Patti Al correo Sales Arroba Sayulita Insider Punto com También pueden seguirnos En Instagram Facebook Y Youtube Gracias Y nos vemos mañana Para más videos